Adoro tu entusiasmo, niña, pero por eso mismo te tengo que despedir. Personal. Y pensé que esta es otra forma de compartir mi amor por la música con la gente. Bueno, serás la nueva DJ por las tardes. ¡Esto es... ¡Nakda! ¡Un dar de él! ¡Un dar de él! ¡Saludos!